Hola amigos, ¿cómo andan los docerianos? Espero que muy bien. Bueno, hoy voy a arrancar con un nuevo video mirando los flows que rompieron el escenario, por así decirlo. Bueno, hay una compilación que la hizo el canal de Murs Rap, le agradezco por este video. Y bueno, el título del video se llama Flow que solo pasan una vez. Voy a ver qué onda. Ya arranca con el deto, porque ni bien puse pausa en el video, arrancó la voz del deto. Así que yo me imagino que es el minuto que se mandó en Chile, que dicen que es una locura. Y agradezco a Dios no haber visto esa batalla, porque no conozco el minuto del deto en la FMS Internacional en Chile. Vamos a ver qué onda. Vamos de vuelta, hermano. ¿Cómo? ¿Qué? Dale, 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 dale. Ok. ¡A la cuenta! ¿Qué voy a reconocer? Si ustedes no son mejores contra nosotros. ¿Qué pasó? Papá, parece que ahora vos viste al monstruo. El deto lo hace bien, lo quiebra en el terreno. Pasa que no tiene hipo como los chilenos. Oh, dem. Oh, dem. ¿Cómo lo meto entero? Oh, dem. ¿Sabes que en esto yo recorro el quiero? El deto lo hace demasiado bien, compañero. Disculpen, estoy poseído por el trueno, el trueno. Encima te cae el trueno. Estoy soltando la rima con el veneno. Este gil seguro que la clava. Este flow me parece que no te lo esperaba. Blancito, cuidado con el deto que por algo es un mito. Cuidado con el deto que por algo es un mito. Diez años quebrando a estos gatos, yo sí que compito. Oh, shit, shit. Bailan los competidores. Oh, shit, shit. Bailan estos señores. Oh, shit, shit. No me traigan la mierda, puta. Fuera de este caballero. Usted. Íntima. Dame, dame una más. Yo bailo con Gallu, yo me meto en el compás. Hermanito, te cuento lo que pasa. Este pobre pibe no entiende de la plaza. ¡Sí! Tremendo, chabón. Increíble, ¿no? Me dejó de cara. Me dejó re de cara. Alto flow se tiró, chabón. Encima lo bueno del toque es que se tira flow y es como que el chabón tiene push line y flow. Ojalá lo haga en todos los minutos que vengo a cobo FMS y el coronavirus se para y hay FMS este año. Que lo haga siempre porque la verdad se salvó. No, 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 no. Quieres entrar en mi selva Un collar de dientes de tiburones Negros me cuelga Estoy dentro de mi selva Dentro de penínsulas desiertas Crescentes de religiones muertas Se presenta para que te disuelvas Y veas tu muerta Sos un careta como Kualchu Neta lo tuyo no entra Mejor que vos te arrepientas Soy de los que siempre inventas Leyendo la página dilucido La verdad he convierto en leyenda Voy para arriba en mis sendas internas Se suelta la selva del show Una vez que entras, una vez que puedes hacerlo Se va a cortar todo tu cuello Aquellos lo vieron, lo comprobaron Yo entré dentro de ese plano Vi que todo eso no era en vano Que había mucho más valor acá que en el mercado Solamente fui Para donde quise ir, sí, sí, sí No quieres ver mi habilidad sutil Por eso era... Uy, man, pará, voy a poner eso de vuelta Increíble, chabón Es increíble como lo sientes No era en vano Que había mucho más valor acá que en el mercado Que puedes hacerlo, se va a cortar todo tu cuello Aquellos lo vieron, lo comprobaron Yo entré dentro de ese plano Vi que todo eso no era en vano Que había mucho más valor acá que en el mercado Solamente fui Para donde quise ir, sí, sí, sí No quieres ver mi habilidad sutil Por eso de a poco me convierto en MVP En B-King me convierto Solo lo hago más perfecto Amplifico todo mi talento Tengo el artefacto del diablo en el infierno Tengo mi alma colgando del cemento Ah, ah, sentí lo muy interno Muchos laberintos difusados por las imágenes que llegaron Que ya no recuerdo Ah, pero ahora vuelvo Ah, pero ahora vuelvo Estoy en el mismo sendero interno Pero aposta interno dentro A ver, si yo tuviera que ponerle un título A lo que se acabó de hacer Es como algo, no sé Como un freestyle flow sensorial Como que el chabón lo siente Y no estoy hablando pavada, aposta Lo digo, yo creo que el chabón Está sintiendo y a veces le cuesta expresar Pero quiere hacer un freestyle súper sensorial Súper sentimental Y pone la voz de esa manera también Para expresarlo de esa manera Pero también pasa que a veces tira algunas Que son como media random, viste Que vos te quedás pensando ¿Qué hijo? Pero hay otras que están re buenas también Y cuando la esclava, la esclava súper bien ¿Qué es fácil, mami? ¿Qué es fácil? Mirá esa vez ¡Hala, pué, dale! Trueno el menor, tengo que racionar esta La réplica te la regalaron en el plato ¿Por qué le regalan réplica a estos novatos? Si saben que yo le gané hace rato Y ni siquiera te va a ganar por fallar en el contrato Yo te planto con sustrato A ver, purifico, luego me hidrato Porque se nota que sos innovazo Tu flow está vacío, no, mejor yo saco ¿Qué? Dígito es demasiado Toma la mesa aquí Más que vos mentiras en el momento ¿Por qué? Para mí que no Vas a poder rapear Cuando no te quedas en el intento Dice que va a superarme Que va a ser el mejor de todos los tiempos Claro que sí es el primer raperito Que me supera el triple tempo Si yo lo supero el triple tempo ¿Por qué sabes que hago rima más rápida hasta el momento? Yo siempre voy en aumento Incluso me retroalimento Yo no tengo metro cuando lo aperezo En el momento se queda lleno el intento Yo chivo de crecimiento Tú, pero bueno, no te vas a mi templo Yo, en mi templo de goceto Te saco si te quedas en el ineto Ya déjalo, ya está muerto ¿Qué dijo Osema? Ya da mala toda la rima de su cultura Solo tira la basura Sus rimas nunca son puras Esto es estructura ¿Sabes por qué al menor le grita toda la cultura? Tiene triple tempo Y la mitad de la estatura Me siento como un camión en la batalla Ahora mismo te estoy aplastando Dice que me aplasta Pero no da la nasta No se improvisa por el pizza botarrasa ¿Qué le pasa cuando viene? Dice basta Solamente me meto de nuevo la subasta No sé qué me dice Me contradice de nuevo Te rapero Viene de nuevo respetando Siento más raro también No sabe dónde se mete Porque te como un piquete Y en esta ronda me traen Una rapera de juguetes ¿Para saber que está hueca? ¡Ay! Está hueca No sé qué me dice La verdad que cuando rimo Respetamos mis raíces Tiro freestyle como siempre Represento a los países Mientras 12 rimas Lima te deja las cicatrices Manos rimas de la gente Cuando do freestyle Te pongo el estilo Tranquilo Todo mi style Hago mi freestyle de nuevo Con mi indimension En esa parte Cuando estaba rapeando Les voy a ser sincero Una de las cosas que pensaba Era bueno Ya que la pista es trap Y tiene como bastante flow En sí la pista Está bueno como Enlazar las palabras Y empezar a jugar con el flow Y lo que te salga Por ejemplo En una parte ahí decía Como mientras 12 rimas Yo no quería dejar baches ¿Viste? Cuando a veces dejas baches En el trap También que podés hacerlo Podés hacer como Empiezo a rapear Ya conectar En el Instagram No sé Empiezo Por eso Vos tiró mi estilo Pa que vos quedes más No sé Tirás cualquier cosa Entonces En ese momento dije No, no lo voy a hacer así Voy a hacer algo nuevo Como que Solamente soltar lírica Y lírica Y lírica Y lírica A no parar Entonces Empecé como Mientras ¿Qué había dicho? Que ya no me acuerdo Capri Este Como que Fíjense que enlazo una palabra Con la otra Como Ahí va Más ritmo Respetamos Míra Y se tiro freestyle Como siempre Represento a los países Mientras 12 rimas Límate Deja La cicatriz Más en rima De la gente Bueno ahí con discante Y ahí paro un poco Porque no me daba la voz Hago freestyle Te pongo el estilo Tranquilo Todo mi style Hago mi freestyle De nuevo Con mi Bueno y ahí como que Nada Es Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Tienes juntos Hoy llega Te jorema Para matar la liga Tú hablaste mal de Dios Entonces Dios te castiga La primera Me muero La segunda Te suicida Hace más falta Que un potencia Para acabar Con mi vida De otra De esta forma Loco Yo me trompomo Genúmen Es así Que cada vez Que llego En la cárima Con el círculo Es por tu círculo Y tu mente No es la test No es el país No son los lentes Es nuestra alma En el freestyle Lo que nos hace Diferentes Te compares Porque voy a hacer Que te pares Voy a romper Tu rostro Imposible que se repare Hoy te haremos Es el número Aureal Porque tengo Aureas morales O sea que yo soy El infinito Las potencias A mi no se me equivalen Yo no sé Donde está Maldito gusano Pero este O'quien Llega a Matarte temprano Dices que es tu tierra Pero yo soy Mi edad mexicano Respetos a todos Los dioses Yo tengo un mayor Dios Y se llama humano Si eso fue Fue lo que solo Pasaron una vez Para mi Eso no tendría Que estar acá En este video O sea El teorema es bueno Rapeando Pero no debería Estar acá En este video A la cuenta de 3, 2, 4, 3 Trance Guillermo Lo mata Lo paca Directamente Desde Caracas Porque le pongo Por tu firme Maraca Yo creí que se dejó Conmigo Pero su opaca Porque él sabe Que yo tengo La rima Que pegue Exacto Donde quiera Que se pare Yo no me compare Porque yo no pego Desde la barbanta No me voy a sacar La verga Te voy a sacar A ti Porque te encanta Estoy listo Para esta labor Para meterme En el doble tempo Y este raperó Contemplo Lo reviento Porque el estado Con muchísimo Se me acompaña La voz Dice Que yo Vale Digo Perro Yo me la pasaba Con cáncer Pero que era el puto Perro del puto Infierno Para mi eres Olumclo Para mi eres Olumclo Ya se te mata En el doble tempo Yo Esta la fucking Resurrección Yo soy Como el asesino Como Como Con Johnny Beltrán Uy no Para Para Que buena onda Chavo Cuando empezó a entonar A ver Vamos de vuelta Con esa Porque eso Me encantó Saben lo difícil De hacer doble tempo Combinado con flow Es que por ahí El doble tempo No es que sea complicado Cualquiera puede hacer doble tempo Lo complicado Del doble tempo Es sacarle los artículos Que son los artículos Cada vez que viene Escuchame Porque empezó rimando O Viste que siempre Los artículos Son los que estorban El contenido Miralo así Para mi Yo lo veo así El artículo Estorba el contenido Cuando empiezas Empiezo a rimar Tiro rimas excelentes Saco lo que siento dentro Por eso cuando Yo cuando Tengo un doble tempo Trato de hacerlo Como hablado Porque cuando hablas Rápido Es como que le sacas Malos artículos Para dar el contenido Es por ejemplo No sé Quiero decir algo Interesante sobre la computadora Digo La computadora me gusta Porque tiene las placas De bebidos de metales Que están muy buenas Sumadas a los auriculares Que están recopadas Que tienen distintos colores Mientras se suman también Una fuente copada Y tiene también La placa madre Que tiene una buena definición No sé Ahí no le repetí Muchas palabras Porque yo estoy viviendo Lo que quiero rimar Y sé bien lo que quiero hablar Y quiero hablarlo rápido Entonces como Hablando rápido Le da más contenido Pero cuando vos te pones a rapear A veces no sabés Como encajar Todo lo que hablas rápido Y le metes artículos No sé si me expreso Más o menos Y es como que ahí empezás Y vos querés decir Que tu frita es excelente En doble tempo Empezás con una rima No sé Con demente Empezás Empiezo rimando Escuchame demente ¿Sabés por qué? Porque mi frita es excelente Y como que no pega Como que tenés que Poner los artículos justos Y se confunde el artículo Y se mete a veces El artículo necesario Pero le quita el contenido Y lo que vos querés decirlo bien Por eso cuando un doble tiempo Es hablado rápido Es mucho mejor dicho Porque tiene mejor contenido Y menos artículo No sé si se me entiende Lo que estoy diciendo Sé que es como un trabalengua Pero por ahí se me entiende Pero nada Estábamos mirando Este minutazo Que la rompió Cuando empezó a entonar La rompió La cara de yo Como que no le gustó nada Hasta que empezó a hacer El entonación Voy a sacar a ti Porque te encanta Estoy listo para esta labor Para meterme en el doble tempo Y este rapero Contemplo lo repiento Porque le causa muchísimo pudor Él se llama la voz Dice que yo Digo perro Yo me lo pasaba con cáncer Pero que era el puto Pero del puto infierno Para mí eres solo un club Para mí eres solo un club Cáncer te mata En el doble tembolo Esta la fucking resurrección Yo soy como el asesino O como poco Y de Jenny Beltrán Estos versos para tu rota Yo te juro por mi madre Que toditos completitos Te van a entrar No puede verlo a prueba Ya se le pesa mucho la cueva Una cosa que piensa Que no puede evolucionar Y que mi plomo por eso no se renueva Es lo necesario Es lo precario Yo manejo completo la vez Dice Darío A mí ninguno me compara Ninguno me dispara Yo estoy matando a los buen temporio Si quieres a mí también Puedes regalarme compases No se sabe lo que hace De la voz se más tenace Si quieres a mí también Como a él me regalan cuatro compases No No me hacen falta Ya yo mate a los incapaces Te queda una Te queda una Me queda uno Y ahora así me lo quieren dar Ahora este perrito Cómo lo van a resucitar Me llaman el médico Es la inyección letal Muy bueno Que eres como mucho El premio Camel ¡Cambio! Oye, loco Si quieres tiene algo Paz Sé que lo provoco Porque sé que esto es un flash Jamás voy a aspirar Al premio Nobel de la paz Porque si viene RC Viene 100 bazocas detrás ¡Oye, loco! Hermano, si quieres Yo tengo mi flash Lo provoco Oye, loco Vine a rapear Me equivoco Loco Loco, loco Ya vine, chaval Pide la foto Soy el premio Nobel Pero rapear Cabrón No es posible Hermano, ya si quieres Y ahora mismo te derribo Pico los estribos Maldito rapper de etiqueta Tiene web flow, wey Pero es medio gritón No tienes cuerpo Cámbiate la camiseta No quiero premio Nobel Quiero el premio del planeta ¡Ultima! Hermano, si quieres te digo Que luego es extraño Luego, si quieres te digo Que yo te hago daño Repetirlo ya no es extraño Lo único que tienes De premio Nobel Joder, chaval Son los años ¡Uy! 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 Esta les prometo Que no sabía que estaba Yo la otra la había visto Porque pasó así Como en la miniatura ¿Viste? Cuando pones El modo arriba del video Estás gozadita Aparece como la rica Pero esta no la vi ¡Uy! 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 Me voy a sentir mal Porque no quiero que piense Que soy egocéntrico Pero posta que no sabía Que estaba en esta caca Cuando se le leza Que esto también puede pensar Pero quiero que este consente Que yo no voy a animar Por eso nunca paro Le disparo Y todo este maquero Le disparo Se diga Pózame que no te paparás Yo no tengo nunca cara Sabes que hay cara Que me tiro Le disparé No tengo que mudar ¡Uy! 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 Por más que me paguen No lo quiero hacer Pero tengo que hacerlo Si te arrepenté Te dije que por vos Iba a rapear bien Que no me iba a quedar callado Por saber que vos andas Con riesgo de descender Yo estoy seguro Que no me podés ganar Pero sí podés volver A ascender otra vez ¡Uy! Yo sí me voy Dejo esta liga vacía Porque aunque no soy famoso La chen es conmigo ¡Uy! Porque se estaba cayendo Y mi poesía Le hizo de pica ¡Uy! Porque no había Más pasto Pero yo hice que consiga Salvas hormigas ¡Uy! ¡Uy! Yo me quiero rapear En la cima Mirarme en la cara Sabes que improviso Porque no voy a ser mi retina ¡Uy! Pobre de su Se nota que es un suicida Junza va al subgeneral Pero que venga a salvarse la vida ¡Uy! 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 Digo atonando Pero tengo que respirar Bailando Como me voy a quedar Notando Que también no me va a ganar ¡Uy! 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 Respiro Vuelvo a hablar O sea que digo Estoy disparando Te estoy volviendo bandas ¡Ah! ¡Sí! De que me quedan dos Ya aprendí Que cuando olviden Doblecebo Tengo que dar Un poquito más de mí ¡Oh! ¡Oh! Y voy a desmayarme Siempre y cuando haya vir El culpable es Sony Y la gente que vino A gritarme a mí ¡Oh! ¡Se la damos en Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bien! Si te imaginas Mi rima es divina No me la adivinas ¿Por qué entras tan hardcore, amigo? Si te imaginas Mi rima es divina No me la adivinas Rapeando aquí en Lima Que las bocinas Sientan el peso de lo que yo tiro en mis rimas Yo me llevo la rosa Tú quédate las espinas Se va Mauricio Hernández Se despide de Perú De todos los Andes Te dejo el puesto Pa' que mandes A ver si no pasa Que mis zapatos Te quedan muy grandes ¿Cómo es? Tú eres como Ned Flanders Yo soy un nerd Que te hackea en la red La reconcha De su reputisima Madre Maura Te saca la sangre Y te arde Soy James Harden Soy el Luka Donich Hoy bitch Quiero aclarar que este es un minuto Re hardcore Es muy hardcore Como raspa la voz Lo que dice La crueldad con lo que lo dice La violencia con lo que lo dice Muy hard La sangre y te arde Soy James Harden Soy el Luka Donich Hoy bitch Ví que como se biche Esta biche Queda game over Como Obi Juan que no vi No vi Ninguno de estos Que pudiera identificar Este ovni Tú eres zombie Son piscos Los que mandan En los mayas Los emperadores Comandan Así que cuando quieras Hacerte el chistoso Recuerda que Para la cultura maya Este rostro Es precioso Así Como quieren Demostrando Que tienen Todo el poder Uff Bueno El Duki O el Duco Como quieran que le digan Este chabón también Fue un incursor En el fuego que tuvo De hecho yo me acuerdo Cuando arrancó él Al año O ponen A los meses O a la semana No me acuerdo la verdad Salió Pablo Londra Y todos los comparaban Con Duki Y te decían ¿Quién es este Duki? Y lo barreamos mal Pero yo me acuerdo bien De Duki De hecho yo lo Saludé bastante Lo felicité bastante Por el trabajo Que estaba haciendo En momentos en que Él no estaba tan pegado Pero me acuerdo igual Que cuando él sacaba temas Como Ay no me acuerdo el nombre El tema viejo El Level Up O Level Up No me acuerdo Ese tema me re gustaba a mí Toda la gente Lo re guardeaba abajo Pero lo guardeaba Le decía Gordo Dedicate otra cosa Esto no es lo tuyo Pero yo veía los comentarios Y decía Ya Yo me imagino Que pensará el chabón Al leer todos esos comentarios Hoy se dio vuelta Las cosas Y Y al final Todo eso Viste Como que Se dio vuelta O sea Todos los pibes que lo criticaban Ahora lo escuchan Y eso me re gusta Y yo creo que este chabón Fue un Como por así decirlo Un incursionador Al igual que No sé En el mission host De todas las plazas O cosas así Hijo de puta Yo lo puedo hacer Este es hablando Ah incursionador En el flow Perdón En el flow de batalla Todo desde mi Yo hago lo que quiero Perdón Era el último corto En el flow de trap de batalla Los negros pasan así Para matarlo Cumplí todo mi stream No hable de mí Menos de todo mi team Si todos saben Reconocen que Si hablamos del flow Yo sería el king Entro metido en la pista Hago todo lo que quiero Si después de todo Yo disfruto Cuando estoy parado En medio del juego Me llaman rico Yo acá bonito El niño Diego El niño Diego Y que yo Ronaldinho Baila todo Baila todo Mami Como tengo Hijo de puta Prendío Metío No soy venezolano Pero tengo un flow Que puedo matarte Aborro Odio por tus hermanos Lo digo yo Lo disento Lo sabebo Perdés el control Mucho más Estoy prendido Muchas gracias Por ese trago de erron Que me compartieron Por eso Bueno nada Igual ahora Estaba pensando O sea El es incursionador Digamos que Resalte tanto el flow En la batalla Pero si hay uno también Que es el primer incursionador Es el código Pero bueno El igual fue el que Cómo decirlo Por ahí llegó Un poco más A gente Que otros no llegaban Con batallas y flow Mezclando batallas y flow Y eso es lo que me gustó Que fue Se vio más comercial Fue como que A un nene de 12 años Vio como a él rapeaban Y entonces No yo quiero rapear igual Y todos rapeaban igual Es así Pasa siempre con todo Todos van imitando Lo que les gusta Y por eso Me gusta Me copa bastante Así que bueno Espero que hayan disfrutado Este video Que les haya gustado Este fue el video De flow Que solo pasan Una sola vez Bueno Mañana subiremos Otro video Espero que estén Todos bien En la cuarentena Y nada amiguitos Nos vemos mañana Abrazo